no hago uno de este chico y bueno vamos a lo que comentábamos antes diferencia entre hombres y mujeres ojo, datos interesantes vamos aquí a lo interesante como se puede ver como no ver en los números las líneas azules son los chicos y las líneas así como rosita raro son las chicas hay países en los que están muy igualados incluso puede haber más chicas que los chicos que lo ven Filipinas, Colombia, México, Argentina me ha sorprendido hay cosas que sorprenden ahí en el mundo latino se ve que las chicas están más abiertas por así decirlo por lo general ya veis que sí que es verdad que hay una mayoría de hombre obviamente pero por ejemplo aquí en España que es lo que al final nosotros podemos conocer por lo que se habla podemos pensar que el 90% son chicos y el 10% chicas por lo que comentábamos antes que parece que solo los chicos los reconocemos y solo los chicos vemos porno pues un 32% de las visitas vinientes de España son de chicas me consta que cada vez más estamos hablando de un tercio hay más mujeres que ven porno aquí en España y me parece bien claro estamos hablando de que de cada tres personas que lo ven uno es mujer o sea que está muy bien sí las chicas también ven porno y me parece de puta madre es más tenía que ser 50-50 bueno 50-50 no porque somos más chicos pero me ha sorprendido México y Argentina me ha sorprendido mucho no sé por qué sí verdad como que no lo hacía yo México Argentina bueno Argentina sí son muy Argentina sí porque son súper abiertos de mente y tal pero pero en México me sorprende un poco a medias quizás no era los países de Latinoamérica que me esperaba estar arriba del todo pero sí que me esperaba que países de Latinoamérica estuvieran en los primeros puestos me sorprende cuáles son los países que están en los primeros puestos a lo mejor esperaba yo que sea una Colombia la Colombia está el segundo o un Brasil bueno Colombia está el segundo pero un Brasil un Brasil yo esperaba que estuviera y está dices vale está el sexto bueno pero es que me lo esperaba de los primeros ¿sabes? porque el Brasil el Brasil este tema es como súper abierto de mente pero bueno ahora sí tiene números bastante buenos bastante buenos está muy bien está muy bien y hasta ahí nos nos muestran estas estas estadísticas ¿qué podemos aprender de esto? son cuanto menos son cuanto menos curiosas son cuanto menos curiosas la verdad aprender pues no sé si realmente hay mucho que aprender pero pero bueno yo que sé como curiosidad me parece bastante bastante curioso cuanto menos sobre todo algunos detalles que hemos ido viendo el porno está en auge chavales bueno el porno lleva en auge desde que existió nunca ha estado en horas bajas también podemos decirlo así a ver al final pero últimamente entre los OnlyFans y estas cosas y lo que tú decías antes claro cada vez ahora hay mucho más más natural más fácil más natural hablar de ello hay más como hay más cosas y cada vez cada vez hay más cosas y cada vez más reales a ver nuestros abuelos si querían ver porno tenían que ir a la revista que tenían que esconderle a la mujer y que tenían que comprarla escondidas y guardarla y todo ahora literalmente página de incógnito en el móvil que no te falta en un ordenador y venga y no es una imagen es lo que quieras súper fácil y espérate cuando empecemos con el 3D la realidad virtual y todo eso que ya se ha empezado que la calidad todavía supongo que tal pero al paso que va la burra no necesitaremos ni otro cuerpo para lo veo bien porque antes que echarse novia más fácil es verdad es que me da mucha pereza echarme novia sí sí lo entiendo lo entiendo con la edad cada vez da más pereza el tema de ligar